Los docentes Fernando Fernández, Cindy Joya, Juliet Santos y quien les habla Liliana Rivas analizaremos a manera de reflexión 10 prácticas educativas desarrolladas en el colegio distrital Isabel II, ubicado este en la localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Esto en el marco del foro educativo distrital titulado Aprendizajes para la Escuela del Siglo XXI de la Pandemia a la Transformación. Las preguntas orientadoras sobre las que plantearemos el análisis corresponden a la indagación sobre la transformación de los ambientes de aprendizaje y el fortalecimiento de los vínculos socio-afectivos y solidarios en tiempos de pandemia. Soy la profesora Joana Castilla. Mi nombre es Cindy Joya. Juan Carlos Parra. Mi nombre es Pedro Andrade. Sandra Patricia Martín Gil. Esa Ricardo Romero López. Mi nombre es Nelson Pinzón Delgado. Javier Chávez. Sila Trujillo Pérez. Los docentes titulares de las diferentes asignaturas y que acompañan procesos desde preescolar hasta once en la jornada tarde CDA del Colegio Isabel II enviaron sus videos narrando aspectos de su experiencia educativa. Los videos se organizaron en categorías analíticas que emergieron de dichas narrativas y que se relacionan a su vez con el proyecto educativo institucional del colegio, formación de personas competentes y productivas para la vida. Sin más preámbulos, escuchemos al profesor Fernando Fernández, quien analizará la primera categoría. Muchas gracias, coordinadora Liliana. Desde un entorno socio-afectivo, encontramos que en todo este proceso hemos vivido una cantidad de situaciones que no solo muestran las fortalezas que tenemos como docentes, sino también como seres humanos, en donde el amor propio, el amor por nuestras familias, el amor por nuestra profesión y por todos esos aspectos que día a día ponen y muestran un compromiso que tenemos como individuos ante esta sociedad. Es por esto yo creo que encontramos y se pone de manifiesto no solamente nuestra situación personal como maestros, sino también cómo estas reflexiones y que hacemos a diario repercuten en las vidas de nuestros estudiantes. Analicemos algunas de estas reflexiones. En primera instancia he tenido que ajustarme a los cambios y aceptar que esos cambios son necesarios. Número dos, también he tenido que vivenciar algunas circunstancias que de pronto me demandan desafíos. Por ejemplo, el hecho de tener a mi hijo o uno de mis hijos fuera del país y el hecho de que no haya podido regresar por causa del cierre de fronteras, pues esa distancia, esa poca comunicación y esa dificultad para tener ese cercano abrazo, pues obviamente es un asunto que toca la parte interior. De igual manera también he tenido que establecer o organizar más bien mis prioridades, reestructurarlas, mis valores en muchos aspectos y también fortalecer la espiritualidad. Mi experiencia pedagógica durante esta pandemia y el propósito fundamental durante este tiempo me llevó a reflexionar sobre si realmente el único papel del docente es preocuparnos de la parte académica y no ir mucho más allá de los intereses de nuestros niños y jóvenes. Y empezó a motivarme ya desde hace mucho tiempo sobre cómo llevar la educación a otro nivel que no sea meramente el de la escuela y la parte académica, y más que estamos hablando de humanidades y estamos tratando con seres humanos. Por eso he empezado a trabajar algo que yo llamo el plan de vida, no el proyecto de vida, sino el plan de vida, que consiste en hacer unas metas y a cada meta ponerles unos objetivos y a esos objetivos unos propósitos que deben ser, que deben dar resultados, o sea que ellos deben, el estudiante debe ponerle fecha a esos resultados. Podemos decir entonces que es un poco difícil en estos momentos de pandemia lograr separar nuestros entornos socio-afectivos de nuestros entornos pedagógicos, estando siempre en constante preocupación, no sólo por nuestro bienestar, sino también por el bienestar de nuestros estudiantes. Entonces, coordinadora Liliana, ¿qué otros aspectos podemos analizar desde el contexto dentro del aula? Profesor Fernando, dicen Antonio Medina y Francisco Salvador que la interrelación disciplinará de admitirse como una vía idónea para acercarse al conocimiento. Le doy paso a la docente Cindy Joya, quien nos hará un análisis de la segunda categoría. Muchas gracias, coordinadora Liliana. Bueno, desde el entorno socio-afectivo también es importante reconocer el equilibrio que como seres humanos debemos empezar a desarrollar. En este sentido, desde el colegio, los profesores hemos tenido que realizar muchos cambios, muchísimas transformaciones y eso ha llevado a que reconozcamos a nuestros compañeros docentes para hacer un trabajo colaborativo. A través de esta experiencia de educar desde nuestras casas, pues han surgido nuevas alianzas, una manera diferente de trabajar, se han creado unos vínculos con compañeros que realmente no teníamos en este momento. Entonces, a continuación, vamos a escuchar algunas de las experiencias que nos reportan los profesores. Los celulares se empezaron a abarrotar de mensajes de los padres preocupados por cómo los niños iban a adquirir sus conocimientos, las preocupaciones de muchos que no saben cómo enseñar a sus hijos y los retamos de otros tantos porque ellos no son maestros. Y aún más, los directivos que nos invitaban a cambiar programaciones didácticas, a flexibilizar currículos y evaluaciones, a reinventarnos en nuestra forma de ser docentes. Pero aún así, continuamos. Nos hemos reinventado, pues queremos seguir enseñando y aprendiendo junto a nuestros estudiantes sin perder el rol de docentes, diseñando nuevas didácticas de acuerdo a las características de nuestros niños, aunque sea a través de una pantalla de celular o de computador. También encontrarán el proyecto transversal de tiempo libre, que está fundamentado en generar en nuestros niños actividades físicas en casa, pero muy importante en familia. Nosotros los docentes del área de ciencias sociales decidimos integrar el trabajo de las materias que incluyen el área. Buenas tardes a todos. Inicialmente, lo que hicimos dentro de las áreas integradas es unificar las temáticas, diseñar los objetivos propuestos para estas temáticas, las competencias y los indicadores de desempeño. Nos hemos retroalimentado en áreas. Por ejemplo, con ciencias naturales, ellos trabajaron todo lo que es la expedición del proceso de independencia con la expedición botánica. Entonces, junto a eso, tenemos un asesoramiento desde Cámara de Comercio con el proyecto ERMES. Hay un grupo que lidera, que es el grado 902, donde durante ya dos años llevamos en el proceso con ellos, trabajando resolución de conflicto. Continuando con la integración del área de ciencias sociales, como se ha explicado anteriormente, pues en cada curso se espera un producto esperado. Una de las enseñanzas fundamentales que nos ha dejado la pandemia es este trabajo en equipo. Valoramos profundamente el trabajo que venimos realizando los cuatro integrantes del área de ciencias sociales, la ayuda, la colaboración que hemos tenido unos con otros. Creo que en toda esta parte de aprendizaje tecnológico, los cuatro hemos tenido que aprender mucho, los cuatro hemos tenido que cacharrear en todas las herramientas tecnológicas para encontrar el mejor camino de llegar a nuestros estudiantes. Como puede verse en las intervenciones hechas por mis compañeros, los aportes, las enseñanzas, los aprendizajes no han sido individuales. Hemos gestado como colegio, como jornada tarde, unas prácticas de colaboración, un trabajo colaborativo muy amplio. Se ha gestado un acompañamiento, no solamente desde los compañeros que son de las mismas áreas. Reconocemos que en las demás podemos encontrar elementos muy importantes que den fortaleza a las propuestas que tenemos para nuestros estudiantes. A continuación, escucharemos a la profesora Juliette Santos. Sabemos que las prácticas de enseñanza-aprendizaje implican acciones de diseño relativos al que enseñar, al cómo enseñarlo y a la elección de los recursos para lograrlo. En estos tiempos de COVID-19, desde el entorno educativo, nos ha puesto a reflexionar sobre la implementación de herramientas digitales que impliquen pensar la enseñanza-aprendizaje con las restricciones de un otro que no está ahí, donde siempre estuvo. Nuestra institución, como todas las de este país, asumió este reto. Mis compañeros docentes que tenían un proceso en diversas plataformas digitales encontraron un excelente espacio para fortalecerlas y desarrollarlas. Y quienes no, asumieron la tarea con gallardía y como una oportunidad innegable de aprendizaje. A continuación, le doy la voz a ellos, quienes nos contarán sobre cada una de las opciones elegidas para esta gran tarea. El propósito es mostrar una de las herramientas que tiene el distrito y la institución para interactuar con toda la comunidad educativa. Herramienta que ha sido construida o que conocemos como red académica. ¿Por qué se ha convertido en un sitio importante para la institución en esta pandemia? Aquí hemos logrado colocar los vínculos de diferentes jornadas, de las diferentes sedes, de diferentes compañeros. Tenemos el área de matemáticas. El propósito del área de matemáticas tiene su propia página. Así como otros compañeros tienen sus blogs, sus páginas. Y ahí también están los vínculos. ...esta página para que allí pudieran encontrar las demás actividades que se iban diseñando a medida que pasaban las semanas. Y, pues, si ustedes observan, se puede determinar todo lo que iba pasando semana a semana, los talleres que se publicaban, las interacciones que se tenían con los estudiantes. Adicionalmente, en esta página, utilizó la plataforma Google Classroom para diseñar un espacio en el que estaban cada uno de los cursos. Algunos elementos importantes como definitivas, notas actuales, nivelaciones y un espacio para cada uno de los talleres en los que ellos pueden encontrar el taller, unos videos de explicación y unas presentaciones de la actividad que se está proponiendo para ese momento. La principal herramienta con que se ha trabajado en estos días ha sido el navegador de Internet. Por ejemplo, para trabajar blogs, en el cual se publican las diferentes actividades. También, por ejemplo, se ha utilizado para crear la página de Facebook del colegio, de tal forma que nos permita llegar a los estudiantes de una manera más amigable y mucha más cercana a ellos, ya que permanecen gran parte del día en Facebook los estudiantes. Otra herramienta que ha resultado más útil ha sido el uso de pizarras virtuales. Con ella yo puedo dibujar fácilmente o escribir como si estuviera en un tablero de acrílico común y corriente, además de que permite compartir a los estudiantes dicha pizarra para que interactúen con la clase. Una herramienta que se volvió muy poderosa durante esta época ha sido el uso de WhatsApp para llegar a aquellos estudiantes con conectividad mínima, por ejemplo. Pero hay otras como OBS, acompañado por ejemplo de Facebook Live o YouTube Studio, permitido por ejemplo a través del stream llegar a estudiantes que difícilmente tienen acceso a herramientas como un computador. Con todo esto, el uso de las herramientas digitales como principal aliado en las prácticas pedagógicas saca a la luz esa gran oportunidad de actualización, pero en forma directa también deja en evidencia la gran brecha digital y las barreras de acceso a la tecnología que continúan exacerbando las desigualdades en nuestro país. Doy paso a Liliana para cerrar nuestra presentación. Muchas gracias, profesora Juliet. La cuarta y última categoría de análisis que emergió de las narrativas de los maestros en sus videos está relacionada con el aula. ¿Y qué pasa con el aula? Ese espacio físico, el patio, el laboratorio, el aula especializada, el aula regular, donde la experiencia educativa se hace realidad y donde los sentidos y significados de los procesos de enseñanza y aprendizaje se ponen en juego para producir conocimiento. Pues que se trasladó y amarrado a ello, a que se trasladara los enfoques, los abordajes de los temas, las estrategias, los objetivos, la evaluación, también cambió. Escuchemos a los docentes. La pandemia por el COVID-19 ha implicado un reto muy grande para el área de educación física, ya que nos ha tocado, hemos tenido la necesidad de modificar el plan de estudios, pasar de enfocarnos en la enseñanza de las habilidades motrices y capacidades físicas y coordinativas, a enfocarnos en un trabajo más hacia la parte socio-afectiva, emocional y habilidades sociomotrices. Es así como hemos realizado un trabajo en el segundo periodo. Se han asignado algunas actividades referente a rutinas de ejercicio para hacer en familia, que puedan hacer en casa, con el ánimo de trabajar la ansiedad, los niveles de estrés que la cuarentena estricta que se ha tenido en el país conlleva. Pues nos ha tocado cambiar la manera como hacemos las clases, ya los marcadores quedan guardados en el escritorio, y en relación con las clases también ha sido necesario cambiar la manera de hacerlas, aprender qué es Zoom, aprender qué es Meet, aprender cómo manejar GeoGebra en el caso de geometría, y así mismo pues entonces cómo comunicarse por WhatsApp con los padres de familia y cómo organizar las clases, organizar reuniones virtuales, cosa que en mi caso yo no acostumbraba a hacer durante la parte presencial de los que, cuando eran las clases presenciales yo no usaba mucho las TICs, y en estos momentos es una necesidad y prácticamente una obligación hacer uso del computador y tratar de comunicarse con los estudiantes por teléfono, por WhatsApp y por plataformas como Zoom y como Meet. Entonces pues bueno, esto nos ha cambiado la manera de trabajar y ahí estamos adaptándonos todavía. En esta cuarentena hemos tenido que cambiar todas nuestras estrategias de trabajo, nuestras herramientas de trabajo, nuestros salones tienen que cambiarse por la sala de nuestra casa, cuartos, cocina, hemos tenido que cambiar todas nuestras estrategias para poder trabajar. También hemos tenido que cambiar nuestras metodologías dentro del trabajo. Este trabajo en la casa pues ha sido difícil, también tengo dos niños en la casa y obviamente también tengo que atenderlos, entonces aparte de ser docente tengo que ser madre de familia 24-7, eso también es un poquito estresante para uno como mujer. Y el cambio como posibilidad de transformación hace su aparición en las narrativas de la experiencia docente, pues de desarrollar habilidades motoras ahora la prioridad pasa a ser mitigar los niveles de ansiedad de los estudiantes. También cobra relevancia el papel de la familia como un par que ayuda en la consecución de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los marcadores se guardan en el cajón y se aprenden a utilizar las TICs para poder montar escenarios, escenarios que se constituyen en las aulas nuevas, en los espacios nuevos que como aulas nos dan la posibilidad también de ese encuentro con nuestros estudiantes. Y para ello hay que aprender, hay que aprender a usarlas, hay que aprender a gestionarlas. Finalmente, los espacios físicos y los papeles de madre, padre, que eran antes parte del ámbito privado de los docentes, ahora se entreveran con atender también a nuestros estudiantes mientras se atienden a los hijos, mientras se atienden labores de… y diferenciar esos espacios también se ha constituido en un reto para los docentes. Este ejercicio de reflexión se configuró como un espacio desde el cual fue posible preguntarse por el estado, el significado y el sentido de algunas de las experiencias de los docentes CDA, jornada tarde del Colegio Isabel II, reconociendo al docente como protagonista en la mediación del conocimiento a través de sus narrativas. También fue una oportunidad para revisar algunos componentes del PEI y resignificar la labor del docente. Las cuatro categorías que emergieron del análisis de las narrativas en los videos de los docentes sobre situaciones emocionales, trabajo colaborativo, herramientas y cambio de aula nos interpelan sobre las implicaciones de vida pedagógicas y didácticas de las prácticas educativas de los docentes. ¡Gracias!